Hola compis, os voy a explicar en esta sesión cómo sacarle provecho a Classroom para ahorrarnos todo el trabajo del inicio de curso o durante el curso de tener que estar creando la clase poquito a poco. Mirad, yo por ejemplo la clase que he dado este año de Economía de Primera de Bachillerato que es esta, lo que he hecho ha sido duplicarla. Esta clase la tengo completa de contenidos, de materiales, de tareas, todo lo que he querido hacer durante el curso lo tengo aquí completo. Entonces lo que he hecho ha sido copiarla. Cuando tú copias una clase automáticamente veis que aquí tengo 24 alumnos, pero cuando tú copias una clase está un ratito pensando y te la copia y te le llama copia, en este caso la había llamado copia Economía 18-19 y lo que hace es te la copia pero te la deja a cero alumnos, lo cual es fantástico porque no tienes que eliminar a los alumnos sino que simplemente te la pone a cero de alumnos. Y yo lo que he hecho ha sido editarle el nombre y cambiarle, quitarle el año 18-19, le he quitado el copia y lo he dejado solo y con Economía. ¿Por qué le he dejado solo y con Economía? Porque luego esta clase que ya es una plantilla que voy a utilizar año tras año, he hecho copiar y he creado esta. Es decir, esta clase Economía es una copia de esta, le he borrado todo lo que quería borrar, le he dejado como plantilla y ahora esta clase que tengo como plantilla la voy a utilizar un año tras otro para ir creando la clase de cada curso. Entonces en este caso tengo ya Economía de 19-20 y ya tengo la clase creada. ¿Qué haré? Pues simplemente entraré en clase el primer día de curso, me iré aquí a la rueda y veis que aquí abajo en general tengo el código de la clase, pincho aquí, le doy a mostrar y el primer día de clase a nuestros alumnos simplemente les digo que entren en Classroom, que se registren como estudiantes, que le digan apuntarse a una clase, meten el código y automáticamente ya estarían dentro de mi clase. ¿De acuerdo? Bueno, pues me vuelvo otra vez a las clases y veis que yo con Economía de la empresa de segundo he hecho lo mismo. Yo tengo esta clase Economía de la empresa del año 18-19, he hecho un copiar y he creado ya automáticamente esta otra plantilla. Le he cambiado el nombre, lo de copiar se lo he quitado, le he quitado el año y ahora esta clase es la que yo voy a utilizar de plantilla. Pero esta clase todavía no la tengo completa como yo quiero, simplemente he copiado y entonces yo lo que ahora voy a hacer es ir limpiando. En esta clase ya no tengo alumnos porque ya os he comentado que cuando creamos la copia, te la copia sin estudiantes, lo cual es perfecto y entonces yo ahora lo que quiero es ir depurando. Veis que tengo creados todos los temas, ¿vale? A principio de cada clase siempre tengo creado un tema que es recursos didácticos y luego ya voy añadiendo todas las unidades didácticas. También tengo los criterios de evaluación, que esto sí que los dejo al final, los libros de lectura que vamos a utilizar durante el curso y algún recurso que utilizo de metodología, ¿vale? Bueno, pues en estos recursos didácticos yo les publico la web de la asignatura y el canal de YouTube donde están todos mis vídeos, herramientas y recursos que pueden utilizar para hacer presentaciones más originales para cuando hacen una exposición en grupo o individual y les publico cosas sobre notas Cornell que son recursos que ellos utilizan para tomar apuntes de mis vídeos, ¿vale? Pues veis que aquí está todo en borrado, si os dais cuenta cuando copia la clase todo lo que en la otra clase teníamos publicado en esta automáticamente lo pone todo, todo, todo en borrado, ¿sí? Entonces yo lo que hago es voy dejando lo que quiero que deje, por ejemplo en esta unidad didáctica, en el tema 1 yo lo que voy a dejar es la presentación al principio, veis que basta con arrastrar y el solucionario lo voy a dejar al final y en este caso yo voy a ir eliminando las tareas ¿Por qué voy a eliminar las tareas? Pues porque yo las tareas se las publico desde otra aplicación que se pase entonces ahí coge un enlace muy concreto, por lo tanto no puedo reaprovechar estas publicaciones, ¿vale? Entonces simplemente voy a coger y voy a eliminar todas las tareas que les he publicado durante el curso y me voy a limitar a dejar la presentación del tema y el solucionario y eso lo voy a hacer con cada una de las unidades didácticas de esta manera yo al final lo que tendré será la plantilla de la clase tal cual yo quiero utilizarla para clonar cada una de mis clases, ¿de acuerdo? Y veis, si me voy a la última que es la de la metodología pues aquí siempre al final del curso les publico un cuestionario sobre la evaluación de la metodología para que valoren la metodología de Flip Classroom que yo utilizo a cada curso Al principio del curso también les publico los criterios de evaluación como veis aquí y simplemente lo que vamos a hacer es a medida que avanza el curso simplemente a cada borrador le daré a editar le daré a publicar y automáticamente se les publica todo, ¿vale? Es decir que me ahorro todo el trabajo de tener que ir creando la clase durante el curso creando las unidades didácticas y demás porque simplemente yo estoy clonando una clase tipo que la voy a aprovechar año tras año Bueno, pues espero que lo hayáis entendido cualquier cosa por favor me preguntéis en cualquier momento en el centro Gracias, buenas tardes